¡Suscríbete! Exactamente, de los píteres Exactamente Y viene la del destino O la de la perdición Recuerda que no porque el Doctor Doom fuera el Doctor Destino Sí, no, porque debería ser Doctor Fate Que ese sí es Doctor Destino Pero también tenías el Doctor Muerte Que era también el Doctor Doom Entonces es la patrulla mortal No, es la patrulla condenada Que no es lo mismo que la condenada patrulla Y no confundir con la patrulla X Sí Las flipantes aventuras de los Transtornos Ok, pero Lo que estábamos comentando Yo creo que las dos series de De DCU Son series Muy bien hechas Muy bien pensadas Son series muy inteligentes que te trabajan a muchos niveles Si eres fan casual Y estás nada más para ver trajecitos Y superhéroes pegándose Te van a gustar Porque lo tienen Curiosamente Lo tienes con El regreso de una serie animada Que era de las más inteligentes en su momento Tampoco, o sea No es física cuántica Tampoco, o sea No, no, no O sea, pero Ya acabé Ya acabo ya Dele chance Luego estaremos hablándoles precisamente De las fuerzas básicas del universo Gané Gané las encuestas, güey No, la que sigue es este Ah, sí, ganaste Sí, sí, bien por ti Soy más popular, güey Sí, no quiero ser famoso No, pero o sea Eso del piu-piu-piu Tú los trajes y las referencias directas a personajes Los tienes en la serie animada Desde Young Justice Ajá Sin embargo, también tenemos dos escuelas distintas Sí, Jeff Jones es productor ejecutivo en ambas Lo cual significa todo y no significa nada Pero nuevamente los short runners Son los que les dan identidad Titans es un producto que pasó por muchas manos Recordemos que originalmente iba a salir para TNT Y que iban a ser puestos de chuchos Básicamente Pues Eran Birds of a Feather en lugar de ¿Tuviste un episodio con eso? ¿Con las Birds of Prey? Sí Que eran básicamente los Birds of Prey Ajá Que decías, güey, what the fuck Tenías a Gavilan, Paloma, Petit Rojo ¿Y quién era el otro? Raven Y la Corvina La Corvina Y la única que no venía que eso era Starfire Que esa siempre ha estado desde su incepción de la serie Desde su origen Ajá Iba a estar Starfire Ajá Y dices, güey Pero si En el momento que la ponen Sí se nota el manoseo, ¿no? Sí, sí, sí Ok, ya habíamos dicho que son estos personajes Ok, necesitamos poner estos personajes Pero los fans se quieren este Y necesitamos poner esta otra situación Iba a estar Arsenal Originalmente se especuló Originalmente era Raúl Pero que era El que está en Arro El que estaba, está Estará Porque están ahorita, están en el futuro El que estará en Arro No, pero ahí también es Oh, bueno Entonces Se nota el manoseo Sin embargo No pierde la calidad Es una serie Que no Está bien conectado Están bien conectados los episodios Pero tiene series Que no son interconectas Ajá Por ejemplo El origen de De Hulk De Hulk Ah, ya And Don Que no es Hulk and Dog Ajá Son dos orígenes muy diferentes Que de hecho El origen de los personajes Como Vigilantis Es muy diferente Al de los cómics Porque acá no tienen poderes Que No estaría de mal El señor del caos Y el señor del orden Si ya tienes a Raven O sea, ya No sobran Ese tipo de cosas Tienes el elemento mágico Como un cómico musical Literalmente Separado En esa serie Pero también Son aspectos distintos Curiosamente hablabas Del manoseo Y afortunadamente No es como manoseo De la línea 12 en hora pico Si no Pero sin embargo Ahorita tenemos ya Un producto que se siente Netamente de vértigo No es manoseo como De película de DC Uy no Es de con tres directores No Ahorita tenemos una película animada La del parque mágico Que es una película Que no tiene directores Y se nota Y luego les podemos platicar De eso Porque se nota Que la película No va para ningún lado Y ya tiene confirmada Una serie animada Pero pues Because money Saludos a los amigos De Paramount Jaime Este Pero hay un detalle Muy interesante Tenemos ahora si La primera serie Que es netamente vértigo Con el caso de Doom Patrol Se nota una dirección Mejor establecida Tuvieron más tiempo Para preparación Y es de esas series De las cuales Si me dicen Se tarda dos años En salir tres años No importa El nivel de calidad Es impresionante Una de las cosas Que me gustan mucho De Doom Patrol Es que Tanto los escritores Como los productores Hicieron su chamba Se echaron Todo el run De Grant Morrison Todo El run De Grant Morrison Pero hay un run previo No, dos runs previos Por lo menos El original Es que eso es lo chido Doom Patrol Es lo que te digo Se me hace una serie Muy inteligente Que trabaja Y parte de la inteligencia De la serie Es que trabaja A muchos niveles ¿Quieres ver superhéroes? Dándose golpes Los tienes ¿Quieres ver drama raro? Lo tienes Lo que pasa Lo que pasa en Puppet Patrol Literalmente Robotman Versus The World Exactamente Contra toda la gente Que estaba ahí Sí, si quieres verlo Sí, si quiero ver Este ¿Quieres ver Cuestiones acá Más trascendentales De introspección Y Porque mi core Y mis feels Y todo ese rollo Los tienes ¿Quieres ver manipulación De un líder Mala madre? Lo tienes Sin embargo Quieres ver O sea El ¿Cómo se dice? La preocupación Por el bienestar De su equipo De una manera Muy retorcida Si quieres Lo tienes Entonces Tienes el doble sentido El manejo De situaciones violentas Tienes Desnudos Totalmente In ¿Necesarios? Están in Necesarios Exactamente Full frontal news Y todo O sea Wey Parece película de Axel Brown En el episodio de Robotman Wey ¿Estás de acuerdo? De hecho es el primer El piloto Exactamente El piloto parece El piloto de carreras Convenientemente Interesante Y Tienes por ejemplo Pero tienes las diferencias Lo más chido Es que no sabes En qué época Están viviendo Estábamos tratando Establecer previamente Y tratando porque No la podemos terminar De afirmar o negar Como ustedes Este Si tienen tips Mándenos ahí comentarios Saben que ustedes Si los pelamos Si los leemos Nuestros productores Asociados y ejecutivos Pero Cada uno de los personajes Y yo lo mencionaba Después dijeron que no Y luego se confirmó Los episodios Tienen un carácter arc Pero también tienen Un Un arco De temporalidad Entonces empezamos Con Ailes Calder Que tanto él Como Mr. Nobody Como Mr. Fox Amor O como se llame El científico nazi Vikaos Nazi El señor Martínez Exactamente El señor Martínez Es desde Estamos hablando De los cuarentas Aproximadamente Es la segunda guerra mundial Tenemos la segunda camada En la época de oro Del cine de Hollywood En los cincuenta Con Rita Farr Pasamos Tenemos a los sesentas Con la Ray Traynor Que es el piloto de pruebas Exactamente Que han hecho por los modelos De avión y todo Y entonces Si son los sesentas Sesentas, setentas Pero podría ser más sesentas Porque en los setentas Aunque yo podría creer Que es en los noventas Tenemos la onda del punk Que es esta Crazy Jane Crazy Jane Y ahí si no hay mucho Pierde porque En el último En el Popatron En el episodio número cinco Te ponen directamente Estamos en esta Que es el único episodio Donde te establecen Una fecha concreta Una fecha Así de que ves Porque en los sesentas Ah en la época de oro Del cine Son los cincuentas No Aquí si estamos hablando Mil novecientos setenta y siete Para ser precisos Que es parte del movimiento punk Y llegó el hooky Precisamente para hacer Su mensaje Intergaláctico Porque el Saluda a Wookie Van solos Exacto Entonces digo Es Y lo que no nos queda Muy claro es Si estamos viviendo Si el programa Está en la época Está Cyborg Pero Vamos a terminar La línea de tiempo Tenemos en los setentas Pasamos a los ochentas Con Robotman Los noventas Es que Cyborg Podría ser dos mil Para mí es más bien dos mil Por temporalidad más cercana ¿Quién sería de los De los noventas? De los personajes Que tenemos establecidos Creo que nadie Pero bueno ¿Sabes quién? El que apareció precisamente En los últimos dos episodios El Constantine ¿El Maguito Rodi? Exactamente ¿El Maguito Rodi? Es el Constantine Que ya ¿Ya viste de un patrón? Entonces te la vamos a quemar todos No El Wookie es donde saca sus audífonos Y se pone a responder llamadas ¿El Mago? Sí Porque es literalmente la época En la cual Constantine Tomó mayor preponderancia Pero no es parte del equipo Es que es y no es De la misma manera Es que es curioso Cyborg no es parte del equipo Pero ya se volvió Con un buen manejo Mejor que lo que tuvo Tanto en la película Como en los cómics Le dan un arco De entrada un arco narrativo En el cual Tienen una razón de ser Una razón no del resentimiento Sino que busca una independencia No y aparte La manera en la que se El motivo por el que Se convierte en Cyborg Es más creíble Está menos jalado Y es menos aburrido Que el de la película Y los cómics El de los cómics De New 52 Si me encontré un iPhone espacial Que se me fusionó Exactamente Mi papá no me pela O sea no es el berrinche Aunque si fue el berrinche Si me explico Es que Si O sea Si es berrinche Pero también la cuestión Es que no es gratuito Creo que es Es la mejor manera definida Exacto Ah y ahora bien Tenemos otro personaje Que tal vez hemos estado viendo Y ha sido Quien nos está ayudando Esa atemporalidad Porque nos falta Danny the street Que quien sabe Si están por ahí O están en una casa misteriosa Ah la cucaracha Está a poca madre El berrinche es la onda ¿Sabes quien faltaría? Que sería genial Que hubiera un cameo Así como ahorita Que me revelabas Cameos del escocés Desquiciado En el último episodio Este El hero of the beach Sería muy chido El musculman Hermanos mystery Ese estaría muy chido Flex mental Que fíjate Hablando un poco De la continuidad Yo creo que si están Dentro del titans universe Bueno que es parte Del mismo universo Pero más en el pasado Porque el hospital En donde encierran A crazy jane Es el mismo edificio Del episodio De titans En donde Se llevan al raven Literalmente Es un raven croft Ajá exactamente Donde se encerra Darela Ajá Que donde Robin quema El traje de Bueno Dick Grayson Quema el traje de Robin Es el mismo edificio Exactamente El mismo edificio Pero eso es Falta de presupuesto Puede ser falta de presupuesto O manejo de continuidad Quien sabe Lo pueden justificar Exactamente De las dos maneras Lo que me agrada Es que no Están en la clásica ciudad Disicomix O sea no existe Te vamos a inventar Te vamos a inventar El nombre Te vamos a inventar La citación Es un pueblo mágico Ya tiene dos oxes Y un brujo Y las dos cajas abiertas Del oxe Es mágico Es mágico Entonces digo Son todos esos detalles Que dices Güey Que bien pensada Esta serie Que bien armada Esta La continuidad No se brinca Y aunque se la brincara No te importa De hecho La continuidad También se la brinca Todo el tiempo Con los flashbacks De los personajes Porque de repente Tenemos el origen Origen no origen Del mejor piloto Basado en superhéroes Y es este Nuestro estimado Rainer Este El piloto fantasma Y negativo Como él solo Por eso le pasan Cosas malas Rainer perdón Si creí que era Rainer Pero es Skype Y ese es otro Y no es piloto Es el mejor linterna verde Pero efectivamente Gracias a estos brincos Tenemos un manejo De atemporalidad En el cual la serie Y es lo que te preguntaba En ningún momento Cuando hacen llamadas Es con teléfono público O con teléfono de casa La casa es como Mansión de los Monsters Para una casa Ya no se usa En muchas ocasiones Ya es el teléfono inaláctrico Pero también Cuando empiezas a ver los videos Literalmente son VHS Entonces podríamos estar En los 80 o 90 Sin ningún problema Pero es irrelevante Dependiendo a quien Porque fíjate Cuando están viendo Los videos de Rita Es de las cámaras De cine antiguo Está en 8 milímetros Igual que las de Treino Porque precisamente Es lo que se manejaba En aquel entonces Las de Crazy Jane Y las de Rodman Están en VHS Y en algún episodio Que no me acuerdo Si es el 2 o el 3 Sacan un DVD Pero no es un DVD Es un CD Y ahí vemos un detalle Si tienen internet Precisamente El personaje más actualizado Es Cyborg Nuevamente La relación cuando De hecho vamos con Silas A Star Labs Si es en Star Labs Donde están Efectivamente es el mundo Que te hace creer Que estamos del 2000 para acá Pero por lo menos Te refleja que es en esta década Sí Y precisamente Cyborg Yo creo que es el acceso contemporáneo O podría ser Digo recordemos que Hace un par de semanas La semana pasada El internet cumplió 30 años Entonces puede ser de ese inicio O puede ser Tenemos a Agar Entonces nos falta a Bistboy Que no sabemos En qué momento En qué momento puede estar En qué temporalidad Bueno tenemos otra cuestión Cuando están buscando información Es parte de la genialidad Y ya con esto casi terminamos Otros 10 minutos Cuando se van a buscar La base de conocimientos Que lo vimos hace dos episodios En el Cold Patrol En vez de buscar en América Online Que sería una referencia Muy barata y muy retro Te estoy viendo a ti Capitana Marvel Este Se buscan La base de conocimiento Con el Baphomet Con el maldito caballo Que habla Que es la cosa Más genial Que aparte Ligue entre Nils Calder Y Baphomet Así porque no se consigue Un estable Se van a poner Exactamente Aparte lo que me gusta Por lo mismo Y luego aparte Si se la comprarás completamente Sí Nils Calder se echa Con todo Y aparte le ves la cara A Nils Calder Y dices Ya le pusieron Eso es porque Ya le pusieron Pero lo que me gusta Uno Yo creo que es parte De las ventajas De que esté En streaming Que va a salir en Netflix ¿Verdad? Y que Al final del día Sigue siendo streaming Que te da la oportunidad De temas más fuertes Vocabulario más fuerte Por ejemplo Una Crazy Game En un CW No te daría Pero curiosamente Esta Y tiene que ver Con parte del material Fuente de inspiración acá Si tú estás viendo Happy También tiene un caballo Volador azul Que habla Y te brincas a esta Literalmente Es una de sus obsesiones Y empiezas a ver esto Y yo mencionaba Creo que ahora el público Ya podría estar más listo Para una adaptación De Invisible En el sentido de que Ya tuvimos también Legion Que nos empezó a acercar Esas ideas Son manejos distintos No compiten en sí Legion también tiene un arco Que ya está a punto de terminar Doom Patrol Se ha logrado manejar De manera consistente Con episodios Que son autocontenidos Aunque si hay un arco general Este No necesitas ver los otros Para entender Qué es lo que está pasando acá Porque es Te doy una actualización Bueno Tienes el previo Antes de cada episodio Con esto es lo que ha pasado Pero si te lo brincas No hay bronca Porque la búsqueda De este episodio Es por un elemento muy concreto Parte de un arco general Pero eso te ayuda precisamente Para el binge watching O la visión Para acercar a nuevos espectadores Salvo Mr. Novari Que dice ¿Qué? ¿Cómo que ya no voy a salir? No he salido En los últimos dos episodios Espérame Los escritores y los productores Hicieron bien su chamba El showrunner Se ve que A ver pásame todo el run De Grant Morrison Porque tiene todo Al principio del run De Grant Morrison En Doom Patrol Lo comentaba en el programa pasado Sale una nariz Una nariz es parte De Doom Patrol Acá no es una nariz Son los ojos O sea Son de ese tipo de elementos Que dices Wey Esto es Grant Morrison Y precisamente es la cuestión De que te representa Elementos Completamente absurdos O sea Literalmente te ríes Tenemos un burro pedorrándose Desde el principio Tenemos un concurso De miradas entre entidades Este Post apocalípticas Tenemos la representación Del libro Y son cosas que de repente Cuando aparece el maguito Roddy Me encanta ese personaje Porque es de Wey Solo acéptalo Son rarezas No lo cuestiones Funciona punto Y funciona muy bien Está muy bien hecho Se me hace Yo creo que Con otro contexto Pero al nivel de inteligencia De Legion Tal vez Considero Arriba de un patrón En el aspecto De que se maneja A más niveles Que Legion Yo creo que es más bien Porque no te gustan Las mujeres bigotonas Apartes Apartes Soy como Tiznando el fiero Ah no Espera Bueno Para hablar más de eso Veremos en el programa Gracias por acompañarnos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!